Hola que tal amigos mi nombre es Liz, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es viernes, viernes de retos Así que vamos a ver que retos nos toca el día de hoy Aquí tengo mi cuadernito El día de hoy nos toca realizar una maceta de pato tonal Este hermoso reto lo inició nuestra amiguita Cielo del canal de Diversidad y Plantas Y a mi me invitó mi primita Plantil Mila del canal del Jardín de Mila Y si ustedes no conocen estos bellos y hermosos canales Los invito a que pasen y vean su hermoso contenido Yo sé que les va a gustar mucho, mucho, mucho Las dos comparten unos jardines preciosos Así como unas macetas recicladas Hermosas, hermosas de verdad Y pues bueno vamos a comenzar Dejenme traer mis cositas o mis chunches Como siempre les digo Y ya comenzamos Bueno pues ya aquí tengo mi botechón Voy a ocupar este garrafón Yo sé que está muy grande pero Este... Ay no sé No pero sí yo creo que en este voy a este A estar haciendo mi patito Porque lo vamos a dibujar Entonces yo creo que primero antes de recortarlo Ahí se escurre, se ha hecho ahora Ya, ya lo bajé Antes de recortarlo primero lo voy a este Lo voy a dibujar Lo voy a dibujar rápidamente Este... Y ya después lo recortamos como ven No sé si conspiran contra mí o qué Pero... Toda la semana no pido escándalos Y ahorita que voy a grabar Aunque estoy grabando Empieza el escándalo O sea... Pero bueno ya Este... Lo voy a dibujar Lo voy a dibujar rapidísimo Este... Para que no se me aburran tanto Así que les voy a bajar tantito La... La cámara para que vean Y ya este... Lo recorto Y ya les muestro Ya nada más para pintar nuestro patito Nuestro pato quedó enorme Les digo que entre más espacio me dan Más me extiendo Me la hice va a ver Creo que un poco mejor Creo Porque me quedó en el amor mío y caldo Pero bueno ya Este... Ay qué barbaridad Yo no lo quería hasta arriba Y vean lo que hice Pero bueno Ya lo voy a... Lo voy a pintar Y ya les muestro Este... Cómo se ve Qué barbaridad Sí exageré En serio En serio que exageré Bien ya tengo aquí a Don Brochito Esa... Ya le pusimos nombre a esta Se llama Don Brochito Porque le hice su carita Y sus pelos parados Esta brocha se la fui a robar a mi madre Y ahí sí me ven un poquito Ya Les digo que esta brocha Se la fui a robar a mi mamá Este... Bueno Se la pedí Siempre digo que se la robo Pero no es cierto Siempre las... Siempre pido las cosas No crean Que no... No... No vayan a pensar que... Que yo ando... Que yo ando por el mundo Robando las cosas No Este... Siempre las pido Siempre las pido Nada más que no sé por qué se me... Siempre se me... Este... ¿Cómo se llama? Sí porque siempre digo que me las robo Tengo esa mala costumbre De decir... Este... Esa palabra Me la tengo que quitar Porque luego van a pensar Este... Que si vengo por el mundo Robándome las cosas Y no eh... No... No... Que van a decir Ay no no la voy a invitarme a mi casa Porque... Esta todo se roba Pero no no es así No lo es De verdad que no Pero bueno ya Voy a pintar Mi patito Bueno donde no pueda Lo voy a hacer Con el pincel Para poder este... Llegar A los lugares Que son más Este... Que tiene que estar Más definida la... El colorcillón No como se diría O como se dice Que tengo que este... No ustedes me entienden Que tengo que pintar En los lugares más pequeños Voy a utilizar Lo que es el pincel Ahorita para los lugares Más este... Pues más grandes Pues ya utilizamos La brochita Pero bueno Básicamente Es lo que ahorita Voy a estar haciendo Voy a pintar Mi patito Y yo creo que Igual Se los pongo En... En cámara rápida Como bien Lo que no quiero Es que ustedes Se me apurran Aquí viéndome pintar Y yo aquí Este... Yo aquí me enfelicí Y ustedes aburridos Pues como que no ¿Verdad? Entonces Déjenme pintarlo Rápidamente Así vamos Miren Así vamos Se ve medio extraño ¿Verdad? Pero bueno Así vamos Todavía me falta Este... De remarcarlo Solo que ahorita La pintura Está fresca Entonces voy a dejar Que se seque Y ya lo remarco Y ya Lo corto Y ya se los muestro Al final de video ¿Sale? No se vayan No se vayan Porque continuamos Y ella misma Y ella misma Y ella fue la que me invitó Así como también Y una botella Y una botella Esta botella Era de una crema Se que se que Porque ahorita está fresca Entonces este... Espero a que se seque Y ya les muestro Y ya les muestro Como vamos Colitas Vamos a hacer Sus chinos O sus colitas Como ella tiene Su cabello chino Entonces lo estoy haciendo Este Con el foamy Estoy haciendo Sus chinitos Bueno Aquí ya le voy a recortar Yo toda Toda esta Yo la voy a recortar Así en tiras Y que es lo que estoy haciendo Lo vamos a enrollar Así Así Lo estoy enrollando Enrollamos 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 Todo 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 Lo enrollamos Así nos va a quedar El churrito Y ya nada más Lo estiramos un poco Un poco Porque si no Lo rompemos Ya me ha pasado Varias veces Miren Y así queda el chinito Así va a quedar De hecho Pues aquí ya tengo Este hecho Y así nos queda Así Ya nada más Este Lo enrollé Bueno ahorita ya se Desenrolló un poco Porque lo solté Pero pues ya nada más Lo enrollamos Espérame Rápidamente Lo enrollamos Acomodamos Sus chinitos Ya saben que los chinos Siempre son rebeldes Pero bueno Ahorita esto Ahorita se lo vamos a acomodar De modo que quede bonito Y este Pues lo vamos a pegar aquí ¿Sí? Obviamente que este va a ser Un poco más corto Para que no se vea Así tan feo ¿Verdad? Tiene que quedarnos Algo bonito Acuérdense Siempre que Nos tiene que quedar Algo bonito Y bueno Yo voy a seguir Haciendo esto Y ya les muestro Este Como vamos Porque básicamente Ya lo único Que me faltaría Sería este Pintarle Pintarle la carita Pintarle sus ojos Y su boca Y su nariz Y ya Eso sería todo Y ya Les muestro ahorita Cómo se ve Así Con su cabellín Y listo Así miren Así nos va a quedar Como una falda de jaguacha ¿No? Y Igual Le enroscamos El churrito Bueno Enroscamos una tirita Más bien Porque todavía no es churrito Entonces lo enroscamos Y lo jalamos Un poquito Un poquito nada más No mucho Listo Y ahí nos queda Y ahí nos queda El churrín ¿Sí? Termino Miren así vamos Se ve feba Se ve extraño Pero Pero así Así vamos Ahí están sus pelos parados O sus churros Sus chinos ¿No? No sus chinos Ah Sus chinos Se me dio extraño Ah Sí se ve extraño Ya sé Que la elaboración Siempre se ve Se ve así extraño Estos como que quedan Muy parados Los primeros son estos Y como que no me gustó tanto Me gustó más este Como que no Como que siento que Este quedó mejor Vea Ya saben Que echando a perder Se aprende Pero bueno Así voy Ya ahorita voy a Este Lo que estoy haciendo aquí O lo que voy a hacer aquí Va a ser su Su fleco Ah Ya lo corté Igual ya lo corté En varias tiritas Y ya puse a calentar Mi plancha Entonces Lo único que va a hacer Lo voy a hacer Va a ser pasarlo Por la plancha Un poquito Para que se Enchinen Sus pelos Y lo vamos a poner Que se enchinen Un poco Es que los quiero Para el mismo lado Oigan Entonces Entonces los ponemos Y se van a estar Enchinando Miren Ahí van tomando La forma Ya Y Y estos del otro lado Porque Los voy a poner Juntos Es que Como la Esta Candy Tiene demasiado Demasiado Cabello Le pusieron Mucho cabello Entonces Está Greñudita Y Precisamente Por eso Pues vamos a hacer Más Greñuda Oigan A ver si nos sale Que sí Yo espero que sí Quede bien Y quede bonita Porque esta muñequita A mí me gustaba mucho 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 Bueno Ahí creo que ya hay que Unos más para los que otros Pero bueno Ahí quedó Miren Ahí quedaron Ahí están Y ya nada más Se los voy a pegar aquí Aquí Le vamos a dar forma A sus pelos Miren Ya parece de esos Este Perritos Maduro Pero no No es un perro Lanudo Es la Candy Entonces Ay si parece Perrito Lanudo Bueno Pero ahorita aquí Le voy a hacer Este Un corte de cabello Este Para que Para que nos quede bien Y no nos quede así fea Como perrito Lanudo No Que no quede como perrito Lanudo Nos tiene que quedar bien Ay no sé Cómo le voy a hacer Oiga Ya ando peleando acá Con el Fami Bueno Creo que ahí Miren Creo que así Yo nada más Le hago el corte de cabello Y ya Listo Así Ya la vieron Si verdad Ahí se nota mejor O ahí se ve mejor Yo creo que ¿Saben qué? La voy a engrafar Engraje rápidamente Déjenme apagar La La de esta Si no me voy a venir quemando Es que está el prejito Ahí está Bueno Y ahí está el otro Ahí está Ya lo pequé No más bien Ya lo engrapamos Ya esto Suelto Se lo subo un poquito Para tapar Las Las grapitas Miren Así se ve Se ve bien chistoso Así se ve chistoso Y aquí de los costados Este que queda suelto Se lo voy a pegar aquí Hacia abajo Y este también Se lo vamos a pegar ahí Entonces Ya nada más Le dibujo su carita Y pinto lo que es su vestido Y ya terminamos Ah pero me faltan sus moñitos Y ya Listo Terminamos Terminamos Con la candy Si les gusta Espero que si les esté gustando ¿Verdad? Pero bueno Vamos a seguir rápidamente Y Y ya les muestro el resultado Para que vean cómo se ve ¿Vale? Ya se los muestro Con todo y plantita Así que No se fallan Ya les muestro cómo quedó Bueno pues Por fin Por fin Por fin Terminamos Por fin Este Les voy a enseñar Mis macetitas A ver qué les parece Si les gusta Si no les gusta Ay a ver Ustedes me dirán Ay Por ahí Es que esta pesa mucho Aquí quedó O más bien Así quedó Nuestro pato Donald Ahí quedó Le puse Esta hermosa Pinca Ay esta Me encantan sus colores Y le puse este color Porque combina con los moñitos Que le puse aquí Para adornar la maceta Aquí atrás Le puse unos moñitos En color rojo Y Así quedó Nuestro pato Donald ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Su gorrita pues ya no me dio Mucho la botella Entonces Pues quedó chiquito La verdad es que sí Quedó chiquito Y quedó así adentro Ah pues la ve así Medio extraño Pero Pero Creo Creo que se ve bonito Me gustó Me gustó No me No me gusta mucho La Que tengan rayas Las botellas Porque siento como que Se deforma el dibujo Pero Pero pues ahí está Ahí está Yo lo veo bonito Y lo veo bien Nada más se van a ver sus ojos Si no déjenme Jalar tantito la mesa Para acá A ver si no se cae la muñeca Ahí Ahí Creo que hay Se va ahí Un poquito más va Pero Pero bueno Ahí Se ve un poco más Y pues nuestra Candy Así quedó Con los pelos parados Igual que yo Pero así quedó Oigan Al final Traté de acomodarle Sus pelos Pero Pero se resistieron Se resistieron Y pues así quedó Ahí está ¿Cómo la ven? Le pusimos sus ojos verdes Y como que me quedó Este Siento que hay como Media pizca Oigan No sé Ustedes que opinan Si les gusta Bueno yo le puse Estos moños rojos Porque Este Candy Por lo regular Este Siempre combinaba Su vestido Con sus moños Entonces Este Pues por eso le pusimos Sus moños rojos Su vestido rojo También Y así quedó Yo le puse esta pequeña Albuca Ahí está la chiquilla Porque siento que ella necesitaba Una maceta más grandecita Aunque Como para ella Siento que Si le quedó un poco Más grande la maceta Abajo le estuve poniendo Piedras Aquí abajo Todo esto de aquí Tiene piedras Para este ¿Cómo se llama? Para el drenaje Y para que no tuviera Tanto sustrato La boca Y no se nos fuera Podrir Porque Recuerden que como ella Es un bulbito Es un bulbo Puede ser ella No necesita tanta agua Porque ahí La acumula La acumula En su bulbito Entonces Este Pues no No quiero que se me vaya A podrir Por eso le pusimos Piedras Pero bueno Ya así quedaron Siento que no nos vemos mucho Pero ahí Ahí sí se ve la muñeca Ahí sí se ve ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahí sí la veo Bueno pues ya Ahora sí Ya por fin terminamos Este Ay no me acuerdo Quién y quién Ha hecho los retos Pero solo voy a estar Invitando a unas Cuatro amiguitas Vamos a estar invitando A El Jardín de Lili A Plantas y Manualidades Carmen A Vivir entre las plantas A Marimey Sus creaciones Y no me acuerdo Si mi amiguita Merari Lo ha hecho No me acuerdo Si no pues a Merari Y también a mi amiguita Blanca Díaz La vamos a estar invitando A Granito de Arena Y a Rosichi Y creo que son A todas las que voy a estar Invitando Espero que se unan A estos bellos Y hermosos retos Y pues obvio Si ya hicieron alguno De ellos Pues ya lo tienen que realizar Si se les falta alguno Pues adelante Y este reto También lo dejo abierto Por si tú eres De algún otro canal Y quieres realizar Estos bellos Y hermosos retos Pues adelante Estás cordialmente invitado Solo etiquétame Y yo con gusto Voy a ver tu video Con mucho gusto Claro que sí Y pues bueno Ya me despido De ustedes No sin antes comentarles Que si tú me quieres Seguir por Facebook O por Instagram Aquí te voy a estar Dejando mis redes sociales Para que tú me sigas Y si quieres compartirme Alguna foto A este De alguna manualidad Que tú hayas realizado Me haría muy muy feliz Verlas Claro que sí Y pues bueno Ya ahora sí Ya me despido No me resta más Que agradecer A mis amiguitas plantiles Por haberme invitado A estos bellos y hermosos retos Muchísimas muchísimas gracias Si tú ya estás hasta aquí Y te gustó mucho mucho Este video Deja un like Comenta Comparte Por supuesto Suscríbete a mi canal Que tú y yo Nos estaremos viendo Para un próximo video Que estés bien Cuéntate mucho Que Dios te bendiga Hasta luego Bye 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 bye